Mila, 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 mola Estad atentos a esta historia porque todas las letras del abecedario se han escapado dentro de ella Una abeja a un burrito en su cola le picó Y el dolor fue tan enorme que furioso el grito Una hormiga inteligente un jarabe le dejó Era de sabor a kiwi con su lengua lo probó A la mañana siguiente un niño se le acercó Con los ojos muy abiertos preguntó qué te pasó Romerito el burrito sorprendido respondió Una terrible abeja un picotazo ella me dio Cuando volaba deprisa guau 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 grité yo Y la abeja sonriente como un xilófono sonó Y comiéndose un yogur de un zumbido y se escapó Hay que ver la abejita como pica, pica, pica Hay que ver la abejita como pica, pica, pica Si te ha gustado esta canción dale a like Y suscríbete a mi canal para disfrutar de un contenido infantil de calidad Puedes encontrarme también en las redes sociales TikTok, Instagram y Facebook